Ayer y mañana, Antena 3, 10 y media de la noche, estrena la tercera temporada de la serie Con el culo al aire. Teníamos ganas ya de ver nuevos capítulos y de verdad que qué lujo poder tener hoy aquí en el plató a una de sus grandes actrices, que no es Ana Morgade. No, porque es grande, es grande. Exacto. Goizal de Núñez, bienvenida. Lola, de Con el culo al aire. Muy buenas. Bienvenida al programa. Gracias. Me vas a permitir que te haga una primera pregunta que es casi obligada. Y es, si bien es sobria. Sí. Vale, no, no, espero que a veces los actores se pasan porque es que el personaje de Lola, mejor que lo haya dejado en el camerino. Sí, 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 es un personaje, porque a mí me dejan más tranquilo porque nosotros por si acaso habíamos quitado hasta el agua de los floreros. Porque vamos, en la serie le da... Un poco de da, le da. Pero es agua, ¿no? Sí, es agua. Es agua, es agua. ¿Qué es lo que bebo? Bueno, mañana se estrena esa tercera temporada de Con el culo al aire. Hay muchas novedades y entre ellas está, por ejemplo, la incorporación al reparto de Ljung Barrera, como hemos dicho antes, también la Morgade. Sí. Y la serie promete muchísimas risas en el camping más surrealista de la tele. No sé qué es lo que te dejan que nos avances de esta tercera temporada. Cuenta, 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 Goi, cuenta. Bueno, tenemos una aparición estelar, como es Ana, esto he de decirlo. Ana está fenomenal, está fantástica. Mira, se ríe porque es mentira. No, no, lo digo por timidez, lo digo por timidez, me río por timidez. Y luego está Jung, que está haciendo, hace el personaje de hermana de Lola, que viene un poco a poner orden en mi desorden, lo cual es un desorden. No sé si lo he explicado bien. Perfectamente. Bien. Una preguntita, o sea, después de haber compartido mucho rato de set con Ana Morgade, ¿tú te has dado la bebida también como tu personaje o eso lo has dejado? No, esto lo he dejado para casa. Ah, vale. Perfecto, perfecto. Que tengo muy mala prensa aquí, pero no es justo. Además, hay otras incorporaciones que compensan, a que sí, está Julian López también, está Almudena Puyo, que son dos incorporaciones estupendas también. Bueno, vamos a ser justos aquí en Zapeando y vamos a premiar esa incorporación con el culo al aire de Ana Morgade. Vamos a hacerle también alguna pregunta a ella. Ana, ¿tienes hora? Mira, es la hora de que te vayas a tu casa en la antalucía. ¡Hombre! No lo descartes. Pues yo he aprendido un montón de con el culo al aire respondiendo a la pregunta que nunca me has hecho y, entre otras cosas, he aprendido a admirar el trabajo de mi compañera Goyzalde porque se pasa el día borracha y encima subida a los tejados y no cae ni una vez, ni una vez, porque no tiene plus de peligrosidad ni nada, que está la tele muy mala. No, no, estaba diciendo yo, digo, bueno, habrá un plus esto de por hacer de especialista, porque esto de tirarte el tejado, tirarte los altillos y encima borracha, pues bueno, es como tirarte al vacío, pero no, no hay, no... Goyzalde, ¿a ti te pasa mucho eso de ir por cualquier sitio y que se te acerque la gente y te pida fotos? O sea, hacerte una foto...